Yo no estoy de acuerdo con este enfoque, Antonio, y además me parece que no, ni siquiera debiera ser... Me parece bien que no estés de acuerdo. No, porque, mira, yo creo que la grandeza de un país se mide en hacer entender a los ciudadanos que uno es ciudadano allí donde se encuentre, y mucho más si está... Pero vamos a ver. Pero siempre. Déjame que termine, déjame, a ver si puedo terminar el razonamiento. Sí, sí. Porque habéis tenido mucha oportunidad de expresar esta idea sistemáticamente durante el programa, yo coincido con Juanlu y también con Carlos, yo creo que este país tenía la obligación moral, sean sacerdotes... ¿Pero para qué? Pero para que mueran en su propio país, Antonio. Si yo sé que soy político, si queda precioso, somos tan solidarios, digo que ¿para qué traemos a dos misioneros enfermos de ébola sabiendo que se van a morir aquí? Digo que pregunto ¿para qué? Porque alguien me lo explique entre un país que me digan que ¿para qué? Bueno, 100% nadie lo sabía. Lo sabían, los expertos te lo decían. Antonio, lo que uno no puede esperar, lo que uno no puede esperar, y yo desde luego no esperaba para que muera en su tierra. Ah, para que muera en su tierra. Para que muera con su familia. Porque si es tu hermano, si es tu hijo, si es tu padre, querrías que muriese en tu país. ¿Nos van a traer a todos? Ahora, deberían. Ah. Dicho lo cual, te digo. A ver, Antonio, voy a poder explicar lo que quiero explicar o lo vas a explicar tú lo que yo quiero decir. No, si no vamos a estar de acuerdo en este caso. No, no, lo que estoy diciendo es, el problema no es que se haya traído o no al sanitario, el problema es que se ha traído en unas condiciones absolutamente lamentables. Por eso no se podía traer, porque no estábamos preparados para ello. Pero es un problema de gestión de crisis. No, no, dime qué país del mundo, salvo Estados Unidos, en casos muy específicos y por razones al margen de las sanitarias, ha trasladado a sus enfermos de ébola a su país. ¿Qué país del mundo? Bueno, bien, no sé qué país del mundo, Antonio. Yo sé que el país en el que yo quiero vivir es un país en el que si tú estás trabajando para los demás en cualquier lugar del extranjero, te repatrias. Aunque no estés preparado. Y es más, aunque no estés preparado para ello. No, es que, por supuesto, es muy fácil ver ahora las consecuencias, Antonio. No son motivaciones sanitarias. Es muy fácil ver ahora las consecuencias. Esa es una pregunta muy interesante que algún día responde. Antonio, cuando se trajo a los sacerdotes, se les pudo facilitar tratamientos que de otra manera eran imposibles, que no han funcionado y es evidente que no han funcionado. Sí, solamente una cuestión. Cristina Pardo. Cristina Pardo. Recuérdanos, porque es que, claro, parece que planteamos esta pregunta ahora. No. Expertos. Eran cuestiones científicas. Sindicatos. Perdón, es que me has dejado con una duda. Eran cuestiones de investigación científica, de querer investigar, me imagino, en la proximidad. Y algo más. Por eso los americanos, digamos, trasladaron a una serie de personas infectadas bastante más jóvenes y con más posibilidades de vida. Pero, Cristina Pardo, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué se dijo este verano cuando se produjo el traslado de los misioneros? ¿Qué se dijo este verano? Porque hay organizaciones como la AME y otros sindicatos y estos expertos que dijeron, no estamos preparados para ello. Y dijeron, y además, no hay tratamiento. Estos señores no tienen ninguna posibilidad. Más de uno, más de dos y más de tres pueden estar diciendo, eso queda tanta rabia, te lo dije, te lo voy a contar por orden cronológico. En primer lugar, en julio de este año, enfermeros de La Paz presentaron una notificación a los juzgados de Plaza Castilla diciendo que, bueno, pues que ellos no están preparados para ser centro de referencia. Y piden dos cosas, que se ponen responsabilidades frente a quien lo ha decidido y que se tomen medidas cautelares por prudencia. Esto se archiva en los juzgados de Plaza Castilla, lo presentaron también en la Fiscalía y en la Inspección de Trabajo, pero no fue a más. No se sabía todavía que iba a venir aquí el religioso Pajares. Cuando ya se sabe que Pajares viene aquí, que es el 6 de agosto, vimos noticias en diferentes medios de comunicación. Hemos cogido una como ejemplo, que es el boletín.com, y en esta web se titulaba la noticia, los enfermeros advierten que ningún hospital de Madrid está preparado para el ébola. El 7 de agosto, cuando ya Pajares estaba aquí, la Sexta Noticias, habló con varios representantes del sindicato de enfermería SATSE y nos contaban cómo les habían formado. Mal. Hay personal que va a prestar servicios allí sin haber tenido el adiestramiento adecuado y suficiente para ellos. En un cuarto de hora te decían cómo te tenías que poner un traje que jamás te habías puesto, si lo habías visto, en plan prácticamente película. En el hospital el único que se ha hecho el simulacro ha sido sobre el antras, que sí se ha hecho con el 112, pero sobre el ébola exactamente no. Bueno, 10 de agosto, un enfermero de la UCI, de La Paz, publica en un blog de la Asociación Madrileña de Enfermería, un texto en el que cuenta las condiciones en las que están trabajando y dice, entre otras cosas, que el hospital no tiene la infraestructura adecuada para ingresar a pacientes afectados con este tipo de enfermedad, que los protocolos generales de actuación no fueron entregados al personal, que al personal que pasa por allí no se le hace ningún tipo de seguimiento ni se toma ninguna medida cautelar y que hay mucha improvisación. Y mucha actitud temeraria concluye por parte de los que de verdad, de verdad, no van a estar delante del virus mirándole a la cara. Y aquí llega uno de los puntos más surrealistas que vivimos este verano, que fue cuando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguró que a toda la gente que había atendido al misionero Pajares se le habían efectuado controles. Y los enfermeros decían que de eso nada, que como no les hubieran hecho el control mientras dormían. Los anuncios que se han hecho son negativos y suponemos que seguirán siendo negativos porque yo sí que estoy seguro que los trabajadores han hecho todo muy bien. No negativo porque primero no te han hecho los controles, si te los hubieran hecho pues habría negativo o positivo, que no se han hecho nada. A mí, vamos, igual estaba dormido, me lo han hecho y no me he enterado. Ninguno de mis compañeros que yo sepa, de mis compañeros, nadie. A mí personalmente, nada. Las últimas imágenes que queremos destacar hoy, Antonio, que son imágenes cedidas por la marea, son de este domingo. Se ve una especie de despliegue de aislamiento con unas sábanas ante un caso de un nigeriano que se sospechaba que tenía ébola, que al final no fue así. Y esto es, por ejemplo, un enfermo que entraba por la zona de aislamiento, otra persona que no tenía nada que ver con el nigeriano. Y, en fin, la verdad es que choca bastante esa imagen como de cierta precariedad de las sábanas, teniendo en cuenta el despliegue que vimos, por ejemplo, cuando se trajo al misionero Pajares aquí en España. Bueno, realmente sorprendente. Por cierto, también, hay que decir que un caso como este de ébola trasciende lo sanitario, lo social, entra dentro de lo económico y de la seguridad. Antonio Pérez lo vató radiografía porque, precisamente, el FMI antes dijo, cuidado con el ébola, aceptarse unos días, que pueda afectar en la recuperación. Lo primero es... Una alerta que tiene todavía más consecuencias. La economía. España ha vuelto a saltar a las portadas internacionales y, de nuevo, no por lo mejor. Y hablamos de un país especialmente sensible a la percepción exterior. Porque el turismo se convierta en uno de los motores de la recuperación, tenemos un enorme potencial. Más del 10% del PIB español. E incluso más, hasta el 16% del PIB proviene de este sector, que respecto al empleo es casi un 13%. Es frágil, que es tenue, que es modesta, pero que es recuperación. Frágil y dependiente. Porque incluso cuando hablamos de fortalezas... ¿Y qué decir de nuestro sistema sanitario? ¿Por qué la gente viene a operarse aquí? ¿Por qué hemos hablado de turismo sanitario? Terminan siendo debilidades. El valor más castigado en la apertura de la bolsa ha sido IAG, en previsión de una caída de visitantes o incluso un muro para las aerolíneas, vista la importancia que se ha dado desde fuera. O incluso por parte del Fondo Monetario Internacional, que esta semana revisa el crecimiento de España y la anterior avisaba del riesgo para la recuperación que supone el ébola. Un riesgo más que se suma a la debilidad europea para fastidiar la recuperación. Es una recuperación frágil. La frágil recuperación. La frágil recuperación. La frágil recuperación.